Usa el Sennevac Muy bien Entonces a él le digo que coja el máximo de balones posibles Entonces le digo que coja el máximo de balones posibles Y entonces necesitaría otro central O el nueve Y entonces usaré otro Sennevac O el nueve Vale, coge la mitad de balones La mitad de balones y traelos aquí Así que coge la mitad de balones Y traelos ahí Estos dos jugadores siempre estarán Estos dos jugadores Están todos ahí Y ahora vamos a hacer dos equipos Un jugador De pierna derecha Aquí Y otro jugador de pierna derecha Y otro jugador de pierna derecha Y otro jugador de pierna derecha ¿Vale? Bueno, uno te pones un peto y tú te pones otro color Un color en el otro Después de jugador Más Busquets, que le gusta Chavi, que le gusta controlar Que es una pieza clave dentro del sistema Ponte un peto y después otro igual Ponte un peto y después otro igual Y aquí dos jugadores de pierna izquierda Dos jugadores de pierna derecha Dos jugadores de pierna derecha Muy bien Uno en cada peto Bien Entonces, lo mismo que hemos dicho entonces Lo mismo que hemos dicho antes Esto es un campo de fútbol Y mi idea es trasladar el balón a esa posición de allí Esto es un campo de fútbol Y mi idea es Los laterales O podemos trabajar el tema como si fuera Los laterales O podemos trabajar el tema como si fuera Busquets, Iniesta Y Sergio Roberto Por ejemplo, los pivotes Podría ser, imaginariamente Un tercer hombre Que podía ser Luis Suárez O Messi o Kitsche Para que podamos ver la situación Como si fuera